y bienvenidos un día más a mi canal nos encontramos aquí jugando de nuevo y yo que soy un chaval muy bien mandado me voy al enderman que me lo han pedido ahora bien luego recordadme bueno recordadme lo digo como si me pudieseis hablar así en directo que os enseñe los cultivos los he alargado fuera de cámara a ver aquí que aquí me tiré ayer no y fui al revés pero como tuve una mala experiencia con los arqueros ahí de momento me voy a tirar aquí y luego seguramente suba por aquí también vale entonces hacemos así y nos vamos directicos directicos al enderman como veréis estado cogiendo bloques y me he hecho una pechera de hierro un de esto una espada y un pico porque pitito por llevar cierta producción sé que no es bueno del todo gastar el hierro pero oye si no lo gasto en eso que lo voy a gastar no vale me acabo de acordar en casa tengo un yunque que he llevado sé que perdí me faltan las antorchas tío vamos a hacer una cosa si voy por aquí es que fijaros dónde están voy a intentar ir por aquí a ver si no me matan me he dejado antorchas en casa venga venga perfecto 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 bien vale que no quiero morir con los malditos arqueros venga nos vamos un poco rápido me callo un segundo a ver si se va el de la motito de mierda le reventamos el culo a ver chavales voy a pausar un momento a ver si se para la moto ya o qué pasa vale una vez se ha marchado la moto de mierda que me tenía negro nos vamos un momento aquí pillamos este carboncito aparentemente no tenemos más hacemos unos palos vamos a hacer así y cogemos y hacemos unas pocas antorchas no son muchas pero son suficientes no sé si así a ver vale no bueno es igual vamos a dejar los palos porque los palos ya sabéis que siempre nos vienen bien los aprovechamos mucho 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 vamos a comer ahora aprovecharé para enseñar los cultivos venga vamos hacia allá perfecto y nos precipitamos al vacío por aquí perfecto madre mía que eficacia diréis estás loco de la calle si lo estoy vale he ido más que nada por las antorchas porque sé que luego me decís oye que no veo bien bueno pues no pasa nada así estaría arreglado en un momento venga a ver perfecto vamos a ver aquí hay antorcha vamos a ver podemos observar a ver vamos a poner unas poquitas así si hay en cerdos entre otras cosas vale los yunques ahora mismo me dan igual vamos a subir sé que no es muy buena idea subir por aquí pero prefiero subir por aquí que subir por fuera y que me tienen al vacío vale vale vamos a ver si puedo colocar una antorchita más cerquita vale aquí hay a bueno hay cerdicos tampoco encontré algo en el suelo dicen que es la comida de héroes que dice ole que un cofre de enderman un pico con toque de seda eso viene criticadas y con el chiquitines uno ahí va tenía que haber dejado cinco segundos pero no pasa nada tenemos zanahorias de sobras vale ya tenemos un cerdo no voy a poner aquí una antorcha para que veáis vamos a hacer un agujero a ver ya estamos en la cabeza realmente no había nada del otro mundo de voy a subir hasta lo más alto de la cabeza a ver si por casualidad pues en la parte superior se encuentre algo pero no ya no hay esos brazos hay esos brazos esa manzana de oro arriba veo algo vamos para un momento se está haciendo de noche y no es muy buena idea subir de noche pero bueno vamos a arriesgarnos porque no en total 28 muertes ya ves una más una menos tampoco vamos a echarnos a llorar verdad vale y mira 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 madre mía menos mal que me ha dado por mirar a la parte superior venga quitamos esto abrimos el cofre si es que nos deja abrirlo a vale vale que es doble vale bien y abrimos poques por favor que bien nos vienen parece que no pero nos vienen súper súper bien vamos a subir un poco más a ver si esto tuviese algo así digno a destacar vale no no tiene nada que haya así que destacar por lo cual nos vamos para abajo como nos vamos pues con el hacha con el hacha vamos para un cacho de tranquilo que no va a bajar todo con el hacha porque si no nos pegamos aquí hasta mañana mira y tanto que no bajo todo con el hacha pues bajo de golpe que cojones y aprovecho para dormir total tampoco tenía muchos niveles de espíritu padre mía pues nos vamos que mierdas para que queríamos bajar así con cuidadito si nos podíamos tirar madre mía me tiran por aquí madre mía como me la jugado a que nivel sin mirar ni nada esto se llama pro a tope vale pues nada pues subimos al enderman lo bueno va a ser ahora subir porque no me he cogido bloques madre mía a ver y listo soy pitito viva pitito madre mía pues nada pillamos una poca de lana qué es lo que menos nos cuesta coger tampoco es que vamos a tirar aquí mucho rato quiero decir esto es nada como es un puñadito nos vamos a la parte superior y cogemos nuestras cosas que ahí seguirán gracias a dios vale aquí no quita puta antorcha menos mal menos mal chavales que nos ha dado por por subir porque teníamos un falso bloques y aunque hayamos caído pues oye yo creo que ha merecido bastante bastante la pena porque menos mal en realidad menos mal que se ha quedado allí porque si no vaya a faenón de los gordos ahí y otro bloque y nos subimos a por todas las arreos que hemos dejado en la parte de arriba en nuestra precipitada caída vale menos mal además que hemos caído en el medio que se nos ha quedado todo aquí porque si no madre mía vale pues ponemos esto por aquí esto a la nana vale porque esta vez si me hubiese jodido bastante morir no por nada sino por a ver y luego me dijeron que fuese a una gordito o algo así que había por aquí al lado imagino que con lo de gordito se referirán a la araña no sé o este no no sé exactamente me dijeron ves a uno gordito que hay ahí o algo así y yo pues gordito gordito lo que gordito aquí no veo nada será la araña lo que dice o que tenemos bloques de sobra en realidad eh vaya vamos a la araña yo creo que es a la araña donde me decían venga perfecto bloques tenemos de sobras y en un momento u otro tenemos que llegar realmente tampoco es que haya un problema grande venga vamos a ver yo creo que se referían a este vamos a comer un segundo para que puede ser muy chungo y me temo que voy a caer en algún momento eh también os lo digo de hecho ahora mismo como me pegue un lagazo el servidor me voy a caer me va a meter una hostia de rebote que me va a poner la pija para bigote así que venga bien bien vale vale bueno estamos por aquí ahora yo quiero llegar a la araña bueno igual las patas es buena idea eh a ver si porque se puede subir así vale madre mía que tensión tengo con la arañita de mierda yo creo que me decían a la araña pero no lo tengo claro me va a meter aquí en este agujerillo porque si me cazan vale bueno pues aparentemente no se ven ahora muchas eh arriba seguramente haya ah mira aquí hay un spawn de arañas vale 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 aquí el riesgo este bloque me lo llevo que a mi me gusta un fajo el resto además si creo que si hago así vale hecho bueno pillamos aquí un poco de redstone que creo que nos puede valer en algún momento para algo no sé exactamente para qué pero creo que sí y ahora pues deberíamos de tirar para arriba a ver si nos atrapamos mucho vale y ahora con granito pulido me como el huevo venga oh disco de música que disco más feo vale vamos a poneros unas antorchicas por aquí ahora va a venir alguien me va a tirarme de a mi a ver si si pudiera romper el spawn desde aquí sería la leche vale yo creo que voy a poder eh mmm no llego por un poco pero hago así vale ahora sí ahora sí ahora sí ahí veo un un zombi que no me trae mucho dolor de cabeza la verdad si fuera otra cosa pues aún no te digo yo que no ala voy a mirar más que nada por si hay algún cofre o algo similar en la parte más alta de aquí oigo hostela de araña me ha pasado venga vamos a seguir subiendo vale ahora ya estaríamos en la parte más alta y hay algo pues creo que no vale o sea tampoco había tanta cosa la verdad como para tirar cohetes aquí no veo nada así no pues no lo sé chicos voy a bajar por las patas a ver a ver dame un segundo quiero ver si he mirado todo porque he estado en la cabeza y he estado en el bueno la cabeza tengo dudas si he estado en realidad eh creo 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 que sí vale a ver quiero hacer un agujero para bajar las patas de abajo creo que así bajaría bien sí efectivamente bajo perfecto vale no en la sí 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 he estado en la cabeza sí voy a coger este redstone porque me temo que si lo ponen tendrá alguna razón no sé si tendré que hacer algún bloque de redstone como reto o alguna cosa pero la cosa es que no sé me parece extraño que sólo haya esto así que tendremos que irnos también al aldeano que joder vale voy a pillar unos pocos bloques porque los estoy gastando y oye también hay que recuperarlos vale por dónde me he tirado por aquí dónde está ah vale aquí arriba está dónde me he tirado así se gastan los bloques en condiciones vale yo me he tirado por aquí efectivamente venga vale he hecho una pausa para mí era una cosa no aquí si no fuera de lo que es minecraft no tiene nada que ver y tirarme aquí que vale ah está bien bueno pues no hay nada más por lo cual yo creo que tampoco hay nada más no no me tanta estructura para tan poca cosa vaya caca de la vaca así que nos vamos al aldeano por hacer algo más si no era ese pues era este así que venga oh lag uff madre mía madre mía el lag madre mía el lag venga parece que hemos calmar el lag como lo llamo como nos vuelva igual nos vamos a la mierda pero bueno ahora sí me fastidiaría irme a la mierda con todos los bloques si os soy sincero por los bloques porque lo demás bueno pues son materiales que puedo prescindir de ellos porque me da igual tener una espada de iron que una espada de vale voy a entrar desde la parte de arriba tengo un tenía un hacha no sé dónde la he dejado igual la he tirado bueno sabe dios tenía un hacha pero seguro además vale bueno aquí creo que me puedo tirar sí 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 me puedo tirar ahí hay un aldeano qué pasa con este aldeano tío no sé si habrá que liberarlo o algo estafador o hombre tampoco te creas tú que 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 está el estafador eh ojo eh aquí hay cosas que me interesan bueno que he visto con el bloqueo restore a ver a ver unas botas que tienen protección contra proyectiles a mí aquí hay cosas que me gustan eh ya os lo digo venga vamos a mirar esto será la parte de fuera no parece que es otra casillita o algo vale vamos a mirar pero a este gacho tenemos que venir tenemos que venir porque juego setas oye podemos conseguir en mucha proporción vale esto sería lo que es el pecho y aún quedaría las piernas o algo así si no me equivoco si no me equivoco eh es posible que lo haga mira 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 hay un cofre que me llama mucho la atención oye siendo este aldeano algo vale hay un arquero eh eso es lo que más miedo me da del mundo mundial vale solo hay un arquero en realidad no vale ponemos antorchas que no se generen más bueno pues tampoco era gran cosa eh a ver estoy cansado de caminar de comerciar en las ciudades a partir de ahora esperará que vengan a mi a ver si algún despistado cae en mi estafaje vale pues muy bien eh no se si habrá algo debajo de esto a ver pues no esto me lo llevo los cuadros que me gusta ponerlos por casa madre mía venga estos cuadros para mi para mi venga venga perfecto vale pues voy a picar un poco más que no se ojo 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 ya verás tu la que ya veo aquí madre mía madre mía madre mía espérate que no me matan madre mía uuuhu vale me he salvado por los pelillos eh por los pelillos del culillo me he salvado vale tiramos por arriba bien y tenemos aquí al estafa no me jodas que se ha hecho de noche se ha hecho de noche tío fuah que mal que mal tema en realidad podemos construir de aquí a aquí ya verás tu como la lioparda es muy mío eh si construido de aquí a aquí de aquí a aquí y de aquí voy hasta la vaca voy hasta la pata de la vaca vale vamos a ver tengo los huevos en la garganta si os soy sincero eh vale ya está bien y aquí si pudiera construir algo vale vale, 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 vale bueno algo más o menos eh tampoco hace falta aquí venga oye bueno pues creo que ha ido espera no vamos a cantar victoria que nos falta volver a casa esperaros espera, espera, espera no me voy a cantar victoria hasta que no llegue a casa y tenga los bloques los que me hayan quedado en el cofre vale, ah bueno os tengo que enseñar los cultivos vale, estamos en casa ahora ya me da igual lo que pase estamos en casa tranquilitos aquí todos juntos vale vamos a dejar todo todo, todo, todo de momento todo no, los cuadros estos los voy a poner venga perfecto perfecto ahora os voy a enseñar los cultivos chavales al final que ah vale, ya está vamos a poner los cuadros uno por aquí el que caiga me da igual eh hombre me gustan los grandes la verdad es por ejemplo ostia si me gusta un fajo madre mía que bonito esto es una mierda pues tampoco me gusta porque me ha quedado un poco alto vale ese me gusta pues vale ahora sí que sí vamos a a poner otro cuadro otro cuadro otro aunque sea pequeño vamos a dormir os enseño los cultivos y con esto acabamos el episodio de hoy venga espero que le deis más apoyo que ayer yo soy consciente que ayer había fútbol y no funcionaron igual los vídeos pero bueno oye hoy creo que no hay fútbol así que espero que que todo funcione de nuevo que te cagas vale vais a ver los cultivos eh oigo un arquero bueno lo que os iba diciendo fijaros he hecho un mogollón de cultivos para que oye no nos falten porque oye dentro de cámaras no lo estaba haciendo digo bueno los hago fuera de cámara ya os lo comenté en el capítulo anterior y así pues que lo que lo tengan rojo todos estos puedo ir cuando eso al gacho este y se los intercambio por lo que he visto me parece que era una pechera quiero recordar eh no me hagáis mucho con eso eh vale patata sembramos la patata bien y fijaros pues oye con esto cuidadín en un momento nos hacemos con 20 pues nada y si rompemos esto también eh que dan dan cacharros de esos pues nada chavales espero que os haya gustado espero que lo compartáis llegamos al puntico a los mil nos falta nada y menos así que nada espero veros pronto un abrazo gigante y un besico en la mejilla eh cochinillos un besazo chau 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 chau